Activision dará codpon gratis por jugar codmóvil, más otra vez errores al iniciar sesión y nuevo accesorio para la ICR. Pues nada mi todos míos, continuamos con la información y es que hay bastantes temas a tocar relacionados con la siguiente temporada 7. Hace un ratito ya les subimos dos videos, el primero hablando acerca de los personajes confirmadísimos del pase de batalla y el segundo hablando de una posible teoría de que podría regresar la Switchblade mítica y también mostrándoles la nueva AK-117 mítica que llegarán también en la temporada 7. Si no los han visto pueden ir a verlos y en este tercer video del día de hoy hablaremos acerca de también otras cosas interesantes que se han hablado en las notas del parche más reciente. Así que vamos a comenzar primero que nada con lo relacionado a los codpon gratis que estará dando Activision por tan solo jugar codmóvil. Y es que bueno, no sé si ustedes sepan, pero existen las liguillas semanales en la cual, pues como su nombre lo dice, cada semana dentro de codmóvil existen una especie de mini torneos. En estos mini torneos los jugadores deben de decidir si jugar multijugador o battle royale y pues ya básicamente ahí se echan sus partiditas y todo el rollo. El asunto es que hay una clasificatoria semanal y las personas que alcanzan los máximos puestos cada fin de semana se llevan codpon gratis. Sin embargo, como podrás estar dándote cuenta, eso es un poco injusto por dos motivos. El primero porque debes de estar jugando y jugando y jugando y jugando una y otra vez para poder quedar en la clasificatoria semanal y pues para que te den codpoints. El segundo porque también existe un mini pase de batalla dentro de las liguillas semanales lo cual convierte a esta mecánica en algo medio pay to win. Es decir, algunos si llegan a clasificar muy alto, pero porque obtienen muchos puntos debido a que compran esta especie de mini pase de batalla. Así que bueno, los desarrolladores se han dado cuenta de que este sistema es un poco injusto y a partir de la siguiente temporada este pedo va a cambiar radicalmente. Y es que ahora cada fin de semana cuando inician las liguillas semanales, es decir, cuando metan alcatraz y también otros modos de juego en multijugador y tú debas de completar las misiones, pues sí, ¿no? Vas a ir jugando y vas a ir juntando los trofeos y la chingada para ir subiendo ese mini pase de batalla ya sea gratuito o de paga. El asunto es que ahora la bolsa de premio de cutpoints se va a repartir aleatoriamente a los jugadores y es que entre tú más juegues vas a ir consiguiendo una especie de fichitas y estas fichitas te van a servir para girar una posible ruleta y en esta ruleta te pueden salir cosas buenas o cosas bastante pedorras. Entre las cosas buenas pues están obviamente los cutpoints. Tú simplemente si juegas una vez y te dan una ficha y tienes demasiada suerte podrían salirte cutpoints porque ahora todo esto va a depender de la suerte. Y entre las cosas no tan chidas, pues bueno, si no te tocan cutpoints te van a tocar cajas de las cuales te pueden dar camuflajes. Ya sabemos que las liguillas semanales también sirven para conseguir camuflajes completistas que en su mayoría están bastante coquetones. Entonces bueno, si no te salen cutpoints pues te pueden salir camuflajes completistas y si ya de tiro estás bien pinche salado pues entonces te van a salir tan solo créditos del juego. Los créditos que pues no sirven para nada, ¿no? Entonces bueno, van a ver esos tres premiesazos y tú como digo vas a ir jugando, te van a dar fichas y con esas fichas giras esa ruleta y pues a ver qué es lo que te sale. Entre más juegues, más fichas vas a conseguir y todo el rollo. Pero esto está bastante bien por un lado porque ahora realmente todos los jugadores vamos a tener la chance de conseguir estos cutpoints ya que va a depender meramente de la suerte y no va a depender del güey que no tiene vida y se la pasa 24 horas jugando alcatraz. Así que me parece una buena noticia y bastante bueno que los del cutcito se hayan dado cuenta de que su sistema era muy injusto y que pues ahora si es que alguno de ustedes tiene suerte pueda conseguir un par de cutpoints. Eso sí, ellos han dicho que la bolsa de premio de cutpoints es limitada. Esto quiere decir que no son cutpoints infinitos güey sino que simplemente hay una cantidad de cutpoints limitada. Entonces bueno, cuando jugadores a lo largo de la región o del servidor en el que tú estés ganen dichos cutpoints, esos cutpoints se van a ir descontando de la bolsa de premios hasta que esa bolsa de premios llegue a cero y por lo tanto ya no haya más cutpoints para repartir hasta el siguiente fin de semana porque todas esas recompensas se van a resetear incluyendo los cutpoints cada fin de semana cada que inicie una nueva liguilla semanal. De todas maneras si no me entendieron muy bien porque hasta el momento pues no hay imágenes güey o sea simplemente esto es un texto que ellos pusieron. Si no entendieron, cuando llegue la actualización les voy a hacer un video enfocado en este tema explicándoles cómo funciona este pedo pues solamente para que estén sabiendo y todo el rollo. Por otra parte, amiguitos míos, el día de ayer también algunas personas nuevamente empezaron a presentar fallas en la madrugada al intentar ingresar al juego. Esto ya se está haciendo tradición, amiguitos míos pero bueno, en este caso fueron muy pocas las personas que presentaron este error. no fue masivamente como la de hace un par de días, así que se los menciono en este video porque puede ser que este error se repita al rato o mañana o pasado mañana y nuevamente se empiezan a preocupar y digan ahora qué pedo, ¿no? Sin embargo, es al parecer ya está normal como que los servidores de CodeMobile pues no sé si le están dando mantenimiento, huevo, qué tranza. El asunto es que andan medio fallando, pero todo está bajo control. Y ya también por último mencionar que se va a añadir un nuevo accesorio a la ICR. Este accesorio le va a permitir llevar un poquito más de balas y también recargar mucho más rápido. Lo malo es que también le va a restar movilidad. Así que bueno, puede ser que esté interesante. Realmente, honestamente, creo que es un accesorio medio X porque viene siendo como un cargador ampliado, pero con recarga rápida. Vamos a ver qué tal se pone, qué tan chido está, si es que conviene usarlo o si es que no. También hoy ya salieron las notas del parche, pero esas se las estaremos subiendo hasta el día de mañana porque ya subimos tres videos y no podemos subir más de tres videos al día porque si no, papá y YouTube se ponen sus moños, ¿verdad? Entonces, pues de momento que sepan que la ICR le van a poner un nuevo accesorio. Pero bueno, amigos míos, básicamente hasta ahí la información de este tercer video. Recuerden que ya subimos otros dos en el día de hoy. Si no los han visto, vayan a verlos. Ayer también subimos tres videos, así que también pueden checarlos si es que no los han visto. Y obviamente pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Igualmente también ahorren para un cómic que estoy a punto de sacar como en 100 años. Pero bueno, también ahorren para un cómic, eso es distinto al libro. Igualmente recuerden que tenemos un segundo canal en el cual subimos videos bastante interesantes sobre videojuegos en general. Y también de vez en cuando hacemos directos en mi página de la Plataforma Azul. Los enlaces siempre están en la descripción de cada video. Y sin más calladir amiguitos míos, yo me paso a retirar covas, frutas y verduras. Y todavía en mucho, mucha agua. Adiós.